¡Wala! ¿Cómo están? Yo soy Pili Pascual y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, el día de hoy les voy a enseñar a cómo hacer sus zapas o tenis más cool. Bueno, yo tengo estos que la verdad no me gustan mucho porque siento que no tienen mucha onda, así que les voy a poner un poco de onda y hoy les voy a hacer. Lo primero que tienen que hacer, voy a agarrar un mantel que tengo por acá, porque si no después vamos a llenar todo esto sucio. Y vamos a sacar los cordones. Bueno, y acá yo ya tengo la mía lista para empezar. Y lo primero que necesitamos es diurex o ¿cómo se llama acá esto? Cinta de papel. Bueno, y acá tenemos cinta de papel o diurex, como yo le digo. Y vamos a cubrir todo esto con eso para el momento de poner la brillantina. Bueno, ahora vamos a cubrir todo esto. No pasa nada que se tarde mucho como yo, no pasa nada, no hay apuro. No, no me está funcionando, ¿eh? No me está funcionando este. Bueno, no me funcionó este, la verdad voy a usar uno más grueso para taparlo bien. Sí, qué diferencia. ¡Listo! Terminé después de una hora de poner cinta, de poniendo cinta. Muy bien, Pili. Bueno, acá yo tengo diamantinas de color azul porque ya las decidí de color azul y las combiné con un poco de plateado para que brille. Ustedes pueden elegir el color que quieran. Y además, si los tenis son blancos, va a quedar bomba porque le pueden agregar muchos colores, lo pueden pintar. Y yo voy a agarrar pegamento y voy a combinar la brillantina. A ver, a ver si ahí está bien. Vamos a revolverlo. Ponganme en los comentarios si les está gustando esta idea. Para mí se me hace algo súper cool. Yo lo voy a usar como un vestidito blanco. Así que va a quedar muy canchero. No me imaginaba que iba a quedar tan bueno. Bueno, y miren, yo ya estoy haciendo esto. Está quedando bastante bueno. Pueden ponerle cordones de colores, combinar acá un color, acá otro color, acá otro color y pueden hacer varios diamantinas. El chiste también es divertirse un rato y pasarla bien y entretenerse. Esto también está bueno para hacerlo también. Si vienen tus amigas, todas traen sus zapatos y cada quien hace su propio estilo. Bueno, si ustedes quieren que sortee estas zapas bombas, me tienen que poner en los comentarios. Y yo por ahí, por ahí, se las regalo a alguien. Pero tengo que ver muchos likes y tengo que ver también muchos comentarios de que quieren las zapas. Bueno, miren, yo ya terminé de pintar toda la zapatilla y ahora el siguiente paso es dejarlo secar. Se va a tardar más o menos un día o dependiendo. Pero una vez que se secó van a sacar toda la cinta y el resultado quedó bomba. Miren, mis zapas azules sin onda ahora tienen mucha onda para usarlo con lo que yo quiera. Así que súper sencillo, súper rápido y divertido. Bueno, y ahora llegó el fin de este video. Espero que les haya encantado esta idea. A mí me encanta porque estas zapas que ya las tenía ahí guardadas, ahora les puse un poco más de onda y las voy a poder usar. Les mando un beso gigante. Quiero decirles que los quiero un montón y gracias por todo el apoyo. Suscríbanse acá abajo, activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que yo subo un nuevo video. Y también pónganme acá en los comentarios si ustedes quieren estas zapas, así las puedo sortear. Les mando un beso gigante. ¡Los quiero!